Todo el mundo está bailando, yo también lo sé bailar, como bailan los demás, cerquita del ruido, hay un bello caserío, allí fue que nací yo, y lo llaman viro viro. Ay mi bello litoral, tiene bosques y manglares, tiene ríos y veredas, y una gente muy amable, que canta y baila el folclor, que es el saber de mi pueblo, que dejaron mis ancestros, boquilele, y que ahora canto yo. Ay balitsi, balita, boquileleo, ay balitsi, balita, boquileleo, ay balitsi, balita, boquileleo. Por allá donde yo vivo, que es en otro lugar, donde todos y todos los días, mi gente va a trabajar, donde se sale adelante, a pesar de lo difícil, ese es un lugar hermoso. En el oriente de Cali, ahí ese es mi distrito, mi distrito de Agua Blanca. Por eso orgullosa mi gente, levante la mano mi gente, porque más que un color de bien, esto de ser negro se siente. Las mujeres gritan, y los hombres gritan, y todo el mundo grita, y que se escuche fuerte. Y le leo, y le leo, y le leo, y le leo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!